¡Bolazo! ¡Veinte veintiuno! ¡Ay, ay, ay! ¿Quedó? Sí A ver Hola chicos, buenos días Estamos para el programa deportivo golazo veinte veintiuno ¿Verdad Alejandra? Claro que sí Estamos muy contentos aquí en la plaza de armas de Trujillo ¿Por qué estamos contentos? No sabes Juancito lo que vamos a mostrar hoy día Una novedad para todos los ciudadanos de Trujillo Tenemos nada más y nada menos que Zalabus Maestros en Carrocerías Exacto, vamos a ver los modelos que tiene Zalabus El diseño que tiene Zalabus Y los acabados excelentes que tiene Así que si quieren acompañarnos por favor Síganos para ver más de esta nueva novedad Mira acá te muestro, te muestro Mira desde que empezamos a ver nada más los acabados Dime Escúchame, escúchame ¿Qué pasó? Estamos olvidando de algo También tenemos que presentar otra cosa A la señorita anfitriona que tenemos el día de hoy Te está robando todas las miradas acá conmigo Todas las miradas de acá Mira ellos por ahí uno, dos, tres, como veinte zapos ahí por ahí Entonces mira vamos a ver a la anfitriona ¿Yo voy a ver el bus o voy a ver a la anfitriona? A la anfitriona Como siempre es de ganado ¿no? Claro que sí La señorita Tiffany Gamarra con nosotros Muy bien Hola Tiffany para el programa Apertido Golazo 2021 ¿Cómo están? Un super roberti, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes Así es, así que acompáñenos Tiffany A ver todas las novedades de este bus Así que vamos chicos ¿El bus o la anfitriona? El bus Chicos Mira les comento que estoy acá sentado en este asiento super cómodo Que es en Empresas a la Bus Mira tiene su tablero muy bonito, personalizado A lo que el cliente quiere Entonces también tenemos el acabado Que da la Empresas a la Bus Para el día de hoy vamos a tener la presentación que vamos a hacer ¿Verdad Alejandra? Claro que sí Oye de verdad que tú de frente te acomodas Juancito pero yo necesito que tú me expliques Quiero saber todo lo que tiene este bus Todas las novedades que nos está brindando Mira, comenzando desde aquí No sé si puede grabar Desde aquí Mira esa es cámara trasera Para que vean a los pasajeros de atrás O sea Full seguridad Acá ya no hay cobradora Acá no, no, no Acá viene el señor El señor viene Paga su solde de pasaje O sea 50 Ya que está Y pum se va de acá adentro Y super cómodo Tranquilo Esta consola Que es muy bonita Es personalizada Del modelo del señor O sea tiene esa visera Que también es Súper Pero hermosa Me he sorprendido Yo soy una persona Que me gusta cuidar el planeta Y no sabe lo que he encontrado Acá en el bus ¿Qué has encontrado? Un basurero Chicos Díganme ¿Dónde han visto ustedes Las personas que ahora están Cada día más preocupadas Por el planeta Ya tienen un lugar En los buses Donde puedan arrojar la basura? Exactamente O sea el señor también No es necesariamente el modelo Él también contribuye al medio ambiente Exacto Una empresa que cuida al medio ambiente Vale por mil señores O sea también Hay otra cosa Mira es la única empresa Que tiene cargadores No me muero Estaba la batería De repente vengo con mi cargador En la cartera Pum Conecto Pum Oye me ha pasado muchas veces Que me quedo en el bus Se me apaga la batería Y no sé cómo decirle a mi amiga ¿Dónde bajar? ¿Alguna vez Tiffany Tu viste así una de este Yo creo que he visto en realidad Tal vez hablando de los buses Pero de transporte De otras familias Pero de transporte público No Y me parece una súper súper buena idea Claro que sí O sea la gente ya está innovando Estamos innovando El señor está innovando Con su modelo propio Tiene todo esto Mira que es fibra Es fibra de vidrio esto Guau ¿No te has dado cuenta? No me he dado cuenta Ahora que lo toco sí Es que no prestas atención Es que no prestas atención Es muy importante ver Cuál es la calidad del autobús Donde vamos a subir O sea mira esta fila que tiene O sea mira a ver Por ejemplo acá Voy a bajar Señor Voy a bajar Allá No estoy Baja baja en la esquina Acá sabe Fin Por favor Para que llame la atención A la cámara A ver siéntate Tiffany ¿Cómo te sientas? Dime ¿Cómo te sientes? La comodidad Cuéntanos ¿Es espacioso o no es espacioso? Eso es lo que me puedo dar cuenta Es que el espacio Que más puesta estar parada Es muy muy grande Y van a poder alcanzar Y van a estar muy bien Por ahí hemos entrado los cuatro ¿Cierto? Es que somos bien flaquitos Y entramos normal Sí En especial es bien flaquito Los asientos que tienen Mira estos asientos Son espectaculares La verdad El vidrio Y el vidrio No necesariamente Ya no ves el jeve Acá en las ventanas Es pegado O sea todo es pegado Realmente esto me está sorprendiendo Es la modernidad Que viene acá a Trujillo La empresa Salabus Salabus maestros en carrocería Tiene dos sucursales ¿Cierto? Tiene una limba La principal Y acá en Trujillo Que se está torturando Ya tiene nueve meses O sea acá en Trujillo También ya labora en la carrocería Es un mundo en la carrocería La primera empresa Que tiene dos estaciones Dos sucursales Es la primera empresa Perfecto Juancito Ya saben todas las empresas De transporte Por favor Una buena opción De calidad y de primera Salabus maestros en carrocería Trabaja con empresas Hyundai Mitsubishi Mercedes-Benz Inno Y Volkswagen Y Volkswagen Me muero Exactamente Para lo que el cliente quiera Por ejemplo Quiero decirte Con tu chasis Hyundai Te vas con tu chasis Hyundai Mira la plancha estrellada que tiene Mira el modelo que viene El ducto de aire Ya no estás con una cosa sagrandaza Que le ponían en otros buses Que he visto Claro Esto de acá es modernidad total Nada más Tiene su martillo de precaución De repente hay un incendio Imagínate Pum Lo rompe de vidrio Se rompió Y se hizo por ahí Perfecto Todamente O sea tú viajas con seguridad Mira chicos Les comento Que nos hemos venido Paseando en la movilidad De la carrocería De Salabus Y totalmente cómodos Chicos De verdad Un viaje totalmente de calidad No se imaginan Juancito ¿Dónde estamos? En Huanchaco Estamos viendo Como la movilidad Estamos viendo También estamos viendo A la super anfitriona Que por supuesto La señora Tiffany Nos está acompañando El día de hoy Vamos a verlo Como es el modelo Por fuera Mira Para que toda la gente Trujillana lo vea Claro que sí Salabus Carrocería Salabus Mira el modelo Los vidrios pegados Los acabados La pintura La pintura Que es general Es muy bonita Mira ese brillo De la pintura De verdad que me encanta Estoy fascinada Las llantas Mira desde ahí Podemos empezar Totalmente Para una comodidad En el viaje No te puedes imaginar De verdad De verdad Me he venido Totalmente cómoda En serio Comodísima Como si estuvieras En una camioneta La verdad Sí me sentí yo Toda elegante Me sentí en el mejor lugar Todo fijo Todo fijo La laqueada Que le dan los pintores Profesionales Que tienen Empresas a la bus ¿Cierto? Tienen unos pintores Que son muy profesionales De la empresa Un equipo profesional Que son mis amigos ¿De verdad son mis amigos? En serio Son mis amigos Ya vamos a mandarle Los saludos ahí A los pintores De la empresa Salabus A los pintores Al carrocero Para mi amigo Para mi amigo Leca Y especialmente Para mi amigo Leca Nada más Nada más O sea Son mis amigos Son mis amigos Son mis chocheras Son mis patas Desde el carrocero Hasta el pintor Acabado Hasta el dueño De mi pata Entonces para el próximo Me regalas un carrito A mi Por favor ¿De juguete? ¿De juguete? ¿De juguete? ¿De juguete?